El Río de la Cámara Es que esa maquinaria está trabajando. Y allá creo que hay mucha maquinaria. Y están trabajando por dentro. Cuando menos piensas, porque eso va muy lejos. Y cuando ya se derrumbe una montaña de esas, Ya ellos están por ahí, lejos, con el oro montonadito. Ya se lo llevaron. ¿Por qué será que no estamos incluidos en el estudio de impacto ambiental? Porque no le conviene a ciertos sectores. Es que para ello no es problema. Y teniendo claro que hoy es un territorio que el oso ha usado desde tiempos inmemoriales. Entonces si es tan escaso y es tan valioso, ¿dónde está la sabiduría para proteger el área de él? Exactamente. Es donde uno ve cuál es la lógica con la que estamos trabajando. O conservamos o acabamos con todo. ¡Suscríbete al canal!